Antes no te conocía o procuraba ignorarte, pero al sentirte y pensarte he podido conocer que vivir es aprender a morir para encontrarte. Continuemos con Frans. A él nadie le hace sombra. Hasta la Universidad de Reyes le digo honoris causa con nombra. La distinción agradece, escribiendo esta obertura, una fantasía parece. Fantástica académica titula. Doce motivos contiene tres canciones de estudiantes. ¿Qué se dice eran pedantes? Y un himno universitario con un nombre muy raro. Gaudea Rosa Iquitus se llama. Su final es muy focoso, pero con focosidad solemne. Ay, a ver si esto no me duele. Tú de música no sabes. Eres un gordo panzón. Yo prefiero los canales que vendiera esta fusión. Basta ya de mis parades. Ten la oreja bien parada. No se muevan de su asiento. Que la muerte está invitada. No se muevan de su asiento. No se muevan de su asiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!